Uno de los últimos grandes eventos del jubileo estará destinado a un grupo de personas a las que el Papa Francisco visita siempre que puede en sus viajes, a quienes cumplen condena en prisión. A Roma vendrán mil presos y otras tres mil personas entre funcionarios de cárceres, capellanes y antiguos detenidos que ya han cumplido su condena. Desde el Vaticano también señalaron que habrá personas que estén cumpliendo cadena perpetua, pero ningún condenado a muerte. En sus visitas a cárceles el Papa siempre ha hecho llamamientos a la esperanza. Ha sido uno de sus temas más recurrentes y fundamentales ante la falta de libertad de los presos, ante la imposibilidad de no poder ver a sus familias. El domingo antes de la misa de las 10 de la mañana, Francisco escuchará las increíbles historias de algunos de los presos. Uno de ellos, por ejemplo, hablará junto a la víctima que lo ha perdonado. El Papa también podrá oír el testimonio del hermano de una persona asesinada, un menor de edad que está cumpliendo condena y un detenido que durante su estancia en prisión encontró la fe. Creo que el Papa está muy cerca de estas personas porque conoce cómo son las situaciones donde la dignidad de las personas a menudo rebasa los límites de lo soportable. De hecho, en sus visitas a cárceles, el Papa Francisco ha insistido siempre en este punto, la reinserción social. A veces pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a la persona a seguir cometiendo delitos, más que a promover los procesos de reinserción. El Papa quiere que las cárceles dejen de ser meros espacios de recención y pasen a ser lugares que ayuden a los presos a reinsertarse en la sociedad. Con este jubileo volverá a recordarlo.